Maris, bueno pues el tema que ya habíamos mencionado al principio de nuestro programa junto al doctor Samuel Merlano, él es psicólogo con quien vamos a hablar sobre este tema cuando las mujeres, cuando ellas llaman más que él, imagínate, wow, Dios mío santo bienvenido mi querido Samuel, ¿cómo te va? bien, gracias a Dios, muy bien, buenos días para todos, efectivamente es un tema bastante polémico, polémico muy picante, muy picante, porque efectivamente en esta cultura el hombre está condicionado de que él es el que gana más, es el que pone el billete, es la persona que efectivamente al poner toda la parte económica, tiene los privilegios y tiene su espacio y pues la pareja tiene que pedirle, dame por favor, ayúdame por favor, pero cuando se cambian los roles o sucede esta circunstancia, ahí es donde empieza a haber una crisis ¿Cómo afecta esto doctor, esta crisis justamente que usted nombra, cómo afecta en la pareja, en las familias cuando esto sucede, cuando es la mujer la que es la líder en el hogar o la que para la casa, la que lleva a su familia obviamente a cubrir todas sus necesidades? Bueno, aquí hay que entender algo, hay que ver por un lado la forma de crianza de cada quien por ejemplo, hay hombres que fueron criados para trabajar en equipo con la pareja es decir, mira tú pones 50% y pongo 50% o 60-40% pero hay un acuerdo, hay un diálogo ninguno de los dos se sienten que yo debo pagar, poner 10% más o 50% más, tengo más poder sobre ti, te domino, te controlo y yo tengo solo el espacio, usted quédese en casita y yo me voy hacia la calle Samuel, pero por ejemplo cuando en la pareja han estado trabajando siempre los dos, digámoslo así y el hombre era el que más ganaba, pero Chacaplum vino a la pandemia, al señor lo liquidaron hubo liquidación de personal, el señor se quedó sin trabajo y no consigue trabajo y hablamos de que ya lleva año y medio y va para los dos años sin trabajo y es la mujer por la que está afrontando la cuestión en ese caso, o sea, cómo poder sostener la parte emocional del hombre que se va a sentir horrible frente a la situación que es la mujer la que está haciendo todo Claro, esto hay que ver el contexto, porque por ejemplo si antes de la pandemia o durante la pandemia ambos trabajaban en equipo, se apoyaban, se ayudaban y empieza a haber el cambio de situación donde la mujer gana más la mujer tiene más poder económico o ella es la que está trabajando La que tiene la oportunidad, a veces la oportunidad se da para uno y no para los dos Claro, si hubo un ambiente anterior positivo, esto no va a ser negativo para ellos ¿Por qué? Porque ella dice, mi amor, no te preocupes, tengo platita Esto es para todo, esto es para la canasta, esto es para el bienestar de toda la familia Pero puede darse el caso cuando la mujer dice, aquí te agarré Aquí te agarré Y ahora Y ahora Y empieza el hombre ya a temblar, porque ya el hombre pues, muchos hombres con la figura machista de que yo soy el mandamás, yo soy el alfa, etc. Se ve lógicamente disminuido y le puede generar depresión, angustia, ansiedad Porque nunca se había sentido una situación como esa Y puede incluso, doctor, que él lo acepte internamente Pero la sociedad es tan pero tan machista que obviamente los amigos y toda la gente que está alrededor ¡Mantenido! No lo permiten, ¿ah? Es que así lo dicen, pues El momento en que uno se queda sin trabajo Y es la mujer la que está mantenida Ah, la ha mantenido, ah, la ha becado Te dicen, no, no se siente horrible ¿Cómo pueden afrontar esta situación para que no les afecte? Más que nada en ese caso al hombre Yo creo que al hombre es el que le afecta Cuando es al revés no pasa Sí, yo creo que es muy bueno que siempre por eso las parejas deben tener un buen diálogo Conversar siempre, no esperar que suceda la crisis Sino que ambos están conversando, dialogando Y dicen, mi amor, vamos a poner 50 y 50 Vamos a apoyarnos, ella quedó sin trabajo Mi amor, no te preocupes, yo apoyo, yo llevo a cabo todo esto Entonces, se crea un ambiente de equipo Un ambiente positivo Samuel, perdón que te interrumpa Pero efectivamente, en la práctica lo que tú dices es lo correcto ¿Verdad? Ya lo hagamos, pongámonos de acuerdo Nos apoyamos Pero cuando el señor está sin trabajo ya dos años Y la mujer dice, oye, ñañito Yo te estoy aguantando dos años ¿Y qué pasa? Se cambian los roles Porque si ella está trabajando, tú te encargas de los bebés Tú los llevas al colegio, tú los vas a ver Los llevas al médico Vas a hacer las compras, etcétera O sea, se cambian los roles Y muchas veces, estos dos años sin trabajo Se convierten en tres, cuatro o cinco años Y entonces Ahora, hay que comprender eso Hay hombres que se quedan sin trabajo La mujer trabaja, pone todo y el hombre ya se levanta Se sintió cómodo Se sintió cómodo Ya se levanta a 10 de la mañana Ha sido bonito esto de ser ama de casa Por accidente quedé sin trabajo El hombre dice, no, es que no hay trabajo Aplico, pero ya se acostumbró a ser vago Se acostumbró a ser mantenido Y ya se levanta a 11 de la mañana Ya empieza, mi amor Claro, ya ese es otro caso Y claro, y se filtra en esos momentos Se filtra porque ella como está poniendo todo Y el hombre no tiene carácter de ser un emprendedor Una persona que dice, mi amor Sea que me toque vender maduro con queso Pues voy a poner la cara Y voy a poner la parte que me corresponde Samuel, y a Jackie le voy a hacer también esta pregunta ¿Ustedes creen que el hecho de que uno de los dos Sea el que ponga el dinero en la casa Es el que te da el derecho a mantener Como quien dice, el sartén por el mango Es el que manda en la casa El que pone el dinero No sea el hombre o la mujer Mira, en la práctica no debe ser así Sí, en la práctica tiene que ser un trabajo de equipo Es decir, si uno se cae, el otro lo levanta Sea hombre o mujer Los dos tienen que levantarse Pero en la realidad En la realidad es que el que tiene el dinero manda Porque lógicamente le dice, por ejemplo La pareja le dice, mi amor Hoy me voy a la fiesta con mis amigas Hasta las 3 de la mañana regreso Y el hombre, ok Pero el hombre se lo traga duro Claro, claro Pero ella no puede discutirle Porque te vas de la casa No estás poniendo nada Y eso crea un conflicto serio A nivel de la familia Pero si ambos conversan Dialogan Y llega a un acuerdo El hombre dice, mi amor Mira, no consigo trabajo Pero no te preocupes Voy a cuidar a los niños Voy a cocinar Y es una paga también de normalizar eso Y de que el hombre se dé cuenta Que el hecho de estar en casa A veces de la mujer Y de cuidar a los hijos No es que está descansando Claro Es como prácticamente eso Yo lo tomo como un trabajo Es un trabajo Cambiar un poco los papeles También hace darse cuenta Al hombre de muchas cosas Doctor, tenemos a Damari Desde Cuenca Que tiene una pregunta para usted Damari Encantado Así es, doctor Mucho gusto Bueno, bien menciona usted Sobre los conflictos Que pueden ocasionar este tema Es súper importante No sé ¿Qué se puede hacer en los casos? Si bien la mujer gana más Que el marido o el hombre La mujer ya no toma en cuenta Las opiniones O las decisiones también Que toma el marido ¿Qué hacer en estos casos? Porque la mujer se siente Como que autoritaria Porque gana obviamente Más que el hombre Gracias Damaris Este Sí Lógicamente Cuando se da esta circunstancia Va a depender mucho Del temperamento de la mujer La El contexto En que la mujer se crió Porque hay mujeres Que se criaron En hogares matriarcales O la mujer Es la que tiene el dinero Es el que manda Escuchó todo eso Concepto de niña Y creció con esos principios Lógicamente Que hay que empezar A crear Ese diálogo Ese acuerdo Porque ella Ya tiene el poder Ya tiene Ella sabe que tiene poder Pero si ella No es temperamental Ella es comunicativa Le gusta el trabajo De equipo No va a afectarle a él Él lógicamente Va a tener que forzarse Y mostrar las características De que quiere trabajar Ya Y por ejemplo Hay hombres que se pone Se pone todo el vestido Para trabajar en casa Se pone la pantaloneta Se prepara Se prepara Samuel Como última pregunta Y rapidito Cuando ya existe No existe esta comunicación Cuando esta falta de trabajo Y falta de dinero Afecta ya la relación de pareja ¿Tú consideras Que se debe tener Algún tipo de asesoramiento Profesional O hacer terapia De pareja Cuando ella Es la que gana Más que él? Sí Efectivamente Hay que hacer Terapia de pareja Porque a veces Cuando ya llega A la terapia Ella se desahoga Y dice Doctor Pero es que mi marido Nunca me dio plata Él siempre me trató mal Él siempre Me basurió Etcétera Entonces Ella saca el dolor Ella saca el dolor Y el hombre Pues tiene que reconocer Su gran error Pedir perdón Y cambiar de actitud En ese momento Y ayudar en casa Es decir Mi amor No tengo plata Pero voy a cuidar A los niños Aquí estoy Aquí estoy Para apoyar En lo que sea Claro Voy a mirar Curso de YouTube Para cocinar Y aprendo Porque aprendo Aprendo mi amor Pero no me gano El pan Sin sudar Así es Tengo que sudar Y el éxito Le agradecemos muchísimo Muchísimo Por acompañarnos Que quedó clarísimo El tema Así que toda la gente Que está viendo En casa Doctor ¿Dónde lo pueden encontrar? Ha encantado Mi celular 0991 56 59 19 Repito 0991 56 59 19 Gracias amor Por toda la información Y nos vamos Juntamente Junto a Madri 50 ¡Gracias! Juntos